Música Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, Cuestión de Vida o Muerte, Éxodo 32, 25 al 35. De seguro, en más de una ocasión, usted ha tenido que tomar decisiones que pueden afectar su vida, muchas veces por 20, 30, o hasta por el resto de sus días en esta tierra. Hay decisiones importantes, por ejemplo, con quién me caso, qué cosas estudio, son decisiones de destino, y no se toman a la ligera. Jesús, cuando moría en la cruz, había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le dijo, acuérdate de mí, y a este Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aquel que escogió el arrepentimiento aquel mismo día, dice la Biblia, que iba a estar junto a Cristo en el paraíso. Pero al otro que escogió injuriarlo y quejarse y justificarse, a este Cristo no le dijo nada. Dice la Biblia que también en una ocasión Josué llamó al pueblo de Israel y le dijo, escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando el pueblo fue confrontado entre escoger entre el bien y el mal, ellos escogieron a Dios. Dice la Biblia que hasta que Josué y sus ancianos estuvieron vivos, el pueblo nunca se apartó de Dios. Dice la Biblia también que el Señor llamó al pueblo de Israel y le dijo, hoy pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan tú y tu descendencia. Y cada día nosotros tenemos también que hacer esa decisión. En la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un último ejemplo que quiero compartirles de toma de decisión, porque recuerda, Dios te llama a decidir. Muchas veces decimos, Señor, si es tu voluntad. Y es cierto, lo primero que debemos buscar es la voluntad de Dios. Pero lo segundo es definir nuestra voluntad. Una vez llegó un ciego donde Jesús y él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús le pregunta a un ciego que qué quiere que le haga? Obvio que reciba la vista. Pero la gran enseñanza de esto es que el Señor también le interesa saber lo que tú quieres. Y la razón es que hay un precio que pagar por lo que se quiere. Por ejemplo, si quieres ser ingeniero, de seguro estás dispuesto a pagar el precio para ir a la universidad, para levantarte en las madrugadas a estudiar, porque tú quieres aquello. Así que el Señor a ti hoy te pregunta, ¿y tú qué quieres escoger? ¿La vida o la muerte? La lectura está en Éxodo 32, 25 al 35. El verso 25 nos dice, Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como tres mil hombres. Este es un día triste para el pueblo de Israel. Luego que salieron de Egipto, ellos en repetidas ocasiones murmuraban y se quejaban y querían apedrear a Moisés y Dios siempre los perdonaba. Y dice la palabra de Dios que a pesar de sus rebeliones, la nube que los cubría nunca se apartó de ellos. Y la columna de fuego que aparecía en la noche para guiarles el camino y para alumbrarles nunca se apartó de ellos. Eso quiere decir que sin importar cuál sea el pecado que hayamos cometido en esta tierra, la misericordia de Dios siempre estará sobre nosotros, estará en nuestro alcance. Solo basta una oración de arrepentimiento. Este hombre ni siquiera se da su nombre, solo se dice que era un ladrón. Pero que él le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Dice la Biblia también de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Y ella dijo, es como una menstruación interminable. Pero ella dijo un día, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que seré salva. Una vez también iban a apedrear una mujer. Pero aquellos hombres, digamos, cometieron el error de llevar la mujer donde Cristo, pensando que Cristo la iba a condenar. Y Jesús le dijo, no, si alguno de ustedes tiene la primera, nunca ha cometido pecado, arroje la primera piedra. Y nadie se atrevió. Jesús la perdonó. Pero le dijo algo interesante. Le dijo, no peques más. ¿Qué quiere decir? Está establecido claramente que la paga del pecado es muerte. Y de eso hemos estado hablando en estos días, en el devocional. El pecado no debe ser tomado ligeramente. La paga del pecado es muerte. Adán fue expulsado del huerto del Edén cuando pecó. Sansón, que se negó a obedecer la voluntad de Dios y usó los dones que Dios le había dado a su antojo, terminó con los ojos sacados. Terminó muerto. Porque aunque él se arrepintió, cuando derrumbó aquel templo donde estaban todos sus enemigos, aquel templo también cayó sobre él. Sansón había llegado a un punto sin retorno. Y muchas veces nosotros también nos apartamos y tomamos toda clase de decisiones equivocadas. Pero en un momento y en otro y en otro llega la voluntad de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dice la Biblia en Éxodo 33, 14. Éxodo 14, 33. Dios siempre habla, pero el hombre no escucha. Una vez en sueño, otra vez en palabra. Para apartar al hombre de su necedad y librarlo de su pecado. Pero el hombre no escucha. ¿Será que Dios también ha tratado de comunicarse contigo de mil maneras y no lo has escuchado? En cuanto al pueblo de Israel, este pecado que cometió generó muerte. Y hay algo extraño, misterioso, en lo que sucedió este día. Dice la palabra de Dios que tres mil personas murieron. Esto sucedió durante el día de Pentecostés. El pueblo de Israel había recibido durante el día de Pentecostés la ley de Dios. Y murieron tres mil. Durante el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer mensaje en el Nuevo Testamento, ¿recuerda usted cuántos se convirtieron? Sí, se convirtieron exactamente tres mil personas. Las mismas que murieron en el Antiguo Testamento, el mismo número. Así que, como dice claramente, la paga del pecado es muerte. Y a veces pecamos y no vemos la muerte manifestada en nosotros de inmediato, pero algo se muere dentro de nosotros. Algo ya no es igual cuando somos infieles a Dios o a nuestro prójimo. Algo se muere, una relación, un matrimonio, una bendición que debió tocarte a ti y que se fue para otro lado. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y a destruir. Y si Dios expulsó a Adán del huerto del Edén, no es cierto que nosotros vamos a pecar y no vamos a sufrir las consecuencias. Dice la Biblia que Moisés preguntó, ¿Quién está por Jehová? Santifíquese en su hermano. Algo también que nos enseña esta lectura es que aquellos hombres estuvieron dispuestos a amar más a Dios que a sus propios familiares. Esto es un ejemplo de lo que sucedió con Abraham. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Bueno, Abraham salió, pero se llevó a una parte de su parentela que era su sobrino. Y en algún momento, por circunstancias que se dieron, al final Abraham se desprendió de Lot. Porque también Lot arrastraba cosas del pasado de Abraham. Y en estos caminos, dice la Biblia que Abraham fue perfeccionado a un punto que Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac. Aquel hombre que le daba tanto trabajo desprenderse de las malas costumbres y del pasado de sus familiares. Ahora estaba dispuesto a entregar hasta su propio hijo Isaac. Dios lo había perfeccionado. Tú y yo estamos andando ese camino de acercarnos más a Dios, de dejar que Dios nos instruya y nos enseña. Y Dios anda buscando corazones arrepentidos como barro en sus manos para moldear a imagen y semejanza de su hijo Jesús. Él quiere moldear el carácter de su hijo en tu vida y en la mía. Continúa diciendo el verso 29. Entonces Moisés dijo, os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Vemos aquí que por un acto de obediencia, aquel día de gran maldición, Dios dijo, por la obediencia de ustedes, Dios va a traer bendición. Y aquí vemos que el pecado es personal y la maldición condicional, igual que la bendición. Muchas personas piensan que cuando Dios dice que el Señor te bendiga, piensan que la bendición es para sin importar lo que hagamos. O muchas personas piensan que cuando todas las personas mueren se van para el cielo y dicen que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar o paz a sus restos. No, dice la Biblia, no hay paz para el impío. No nos podemos dejar engañar. No permita que ninguno de sus familiares parta de este mundo sin usted haberle predicado la verdad de la palabra de Dios. El mayor acto de amor que usted puede mostrar a una persona es hablarle la verdad de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Pero por Dios, si Dios echó a Adán del huerto del Edén, ¿cómo usted cree que si usted y yo andamos nuestros delitos y pecados, después vamos a entrar al cielo? Si usted aquí no quiso andar con Dios, ¿qué le hace pensar que Dios lo va a aceptar en la morada santa? Por eso hemos hablado de que nosotros tenemos que tomar decisiones hoy y aquí. Dice la palabra de Dios en el verso 30 y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aquí vemos que hubo un primer castigo de muerte para un grupo de ellos. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Es posible que aquellas personas que murieron de inmediato eran personas que cargaban una gran responsabilidad del gran daño que había sucedido y que cometieron un pecado premeditado y que no hubo arrepentimiento. Pero cuando, pero los demás, dice la Biblia que también su pecado le alcanzó. Y dice Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro. Dice la Biblia que el Señor dijo pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, a veces hacemos cosas y pensamos que no pasó nada. Hay un día que usted va al médico y el médico le dice un diagnóstico bien extraño e inmediatamente algo llega a tu mente y te dice te acuerdas la maldad que hiciste aquel día. Dios no es un Dios castigador. Él es perdonador y está claramente establecido que Él no hace con nosotros según nuestros pecados. Pero también tenemos que entender que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y esta sinceridad, fidelidad de Dios nos hace tener una cosa que la Biblia le llama temor o reverencia a Dios. No se refiere a miedo sino que cuando usted sabe que Dios es fiel aunque usted esté atravesando dificultad usted escoge lo correcto porque tú sabes que Él es fiel y bueno y que el que se acerca a Él Él lo libra y lo defiende y así aunque al principio tal vez se estén burlando de ti o las cosas no anden bien pero tú recuerdas que su fidelidad es grande aleluya como dice Seinó tu fidelidad es grande grande es tu fidelidad pero también cuando le desobedecemos sabemos que también Él tiene que permanecer fiel a su palabra y entonces tú y yo entramos en el terreno del enemigo y sufrimos esas consecuencias Satanás no tiene ningún poder más que el que tú le des cuando tú aceptas obedecerle y seguir su camino yo te invito a que en este día al igual que Elías citó al pueblo de Israel al monte Carmelo y le dijo escojan ustedes hoy a quien servir si quieren servir a Baal y a sus ídolos pues váyanse con él pero si quieren servir a Dios escojan hoy a Dios y Él le dijo hasta cuando cavilaréis entre dos pensamientos hoy es un día de decisión hoy es un día que puede marcar tu destino profético por el resto de tu vida el día de hoy puede decidir donde vas a pasar la eternidad y el Señor te dice escoge el bien para que viva recuerda la decisión sabia de aquel hombre de aquel ladrón en la cruz que le dijo acuérdate de mí yo quiero invitarte a que digas conmigo esta oración Dios bueno dame el valor para ponerme de tu lado como los hijos de Leví y las rodillas de un intercesor como Moisés quien pidió por tu misericordia a cambio de su propia vida grabo en mi corazón y mente que el pecado trae consecuencias en mi vida vuelvo me arrepiento de mi pasada manera de vivir para andar una vez más por la senda de la cruz si te has apartado del Señor yo te invito hoy a que tú digas esta oración que acabamos de decir y le digas Señor acuérdate de mí perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida que el Señor te bendiga y el Señor te guarde amén amada familia que Dios les bendiga grandemente hermosa esta reflexión de hoy que nos invita a tomar la decisión de seguir a Cristo aquel ladrón decidió abrirle su corazón al Señor quizá le faltaban horas minutos pero tomó una decisión ya es tiempo de tomar la decisión correcta Cristo es el camino la verdad y la vida decidete para que tengas vida Dios te bendiga Dios te guarde familia les recordamos que nuestra iglesia ofrece unos estudios bíblicos de manera virtual usted puede escribirlo o la persona que te envía este devocional tú le dices envíamele mi número para que me registren en uno de los grupos de estudio bíblico y semanalmente vas a recibir te vamos a incluir en un grupo donde vas a recibir un estudio bíblico semanal el conocimiento de la palabra es fundamental la Biblia dice mi pueblo parece porque le falta conocimiento así que vas a participar de un pequeño grupo con un maestro que te va a instruir solo escríbenos a nuestro WhatsApp 809-568-6039 y di escuché el pastor hablando de un estudio bíblico de una vez a la semana que se reúne en media hora de manera virtual quiero que me incluyan ahí para nosotros es un placer servirte e instruirte en los caminos del Señor los pastores Luis Soto y María Adames por este lado que Dios les bendiga y les guarde nuestra iglesia la iglesia evangélica el renuevo que está en la Jacobo Masluta en Santo Domingo Norte próximo a la estación Mamá Tingo la última estación del metro pero también estamos de manera virtual por todos los lados Dios te bendiga Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga Gracias por ver el video.